...con nosotros. Antes de arrancar el programa les quiero decir que estoy preocupado por el móvil de recién de TN. Estoy preocupado por Javier Fabrachi. Estaba mostrando lo que pasaba a la salida de Cristina y de golpe la cámara se fue para arriba. No sé lo que pasó, estamos averiguando en este momento, pero quiero advertir que no me gustó nada lo que vi. Ojalá no haya sido nada y ojalá haya sido simplemente un tropezón y nada más. Vamos a estar informando. Pero fue raro lo que pasó recién con el móvil de Todo Noticias cuando salía la senadora con fueros Cristina Fernández de Kirchner de allí del Instituto Patria donde estaba para dirigirse, según contaban Nico y Luciana, siempre con excelente información, a la casa de su hija Florencia Kirchner. Atención, vamos a estar por supuesto contándote todo lo que pasó. Fue raro. Atención, ojalá haya sido simplemente un tropezón del camarógrafo. Está mi viejo hoy con nosotros, ya lo saben. Vuelven los Leuco, aunque sea por un ratito nada más esta noche. Gracias Fabrachi por haber venido. Día intenso, día importante. Teníamos otro programa preparado, pero la realidad se impuso, nos hizo cambiar algunas cuestiones que teníamos pensadas para hacer este programa especial. Donde además, y te pido por favor que lo mires y que te quedes, estamos presentando esta noche una investigación impactante. La hizo la producción de Ya Somos Grandes y tiene que ver con Cristina, por supuesto, pero tiene que ver con los días en los cuales Cristina Kirchner y su familia cobraban la plata de la coima, cobraban los bolsos. Te vamos a estar mostrando, no de manera abstracta, no de manera general, sino con fecha exacta, qué hacía Cristina los días que se cobraban los bolsos con dinero. ¿Qué pasaba? ¿Qué discurso daba ese día? Te doy simplemente dos datitos. En un rato te doy los detalles. El día que Cristina decía que en Argentina había solamente 1,5% de pobres, que mentía con la pobreza, cobraba ese mismo día millones de dólares. El día que anunciaba el salario vital y móvil, mínimo vital y móvil, cobraba millones de dólares. En un rato te lo vamos a estar mostrando y de verdad que es absolutamente inédito y sorprendente. Pero como siempre, además de mi padre, además de Alfredo Leuco, esta noche están nuestros columnistas, Santiago Fioritti y Marcela Pagano. Santiago nos va a contar quiénes tienen miedo, quiénes no duermen de noche porque le temen a la investigación de Bonadio. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Sí, vamos a hablar de los políticos que hoy no pueden dormir. Estamos hablando de gobernadores, intendentes y de una agrupación cuyos líderes tienen mucho para explicar. Mucho para explicar y mucha preocupación. Y después del éxito el jueves pasado, de la maquinaria, el mecanismo de la corrupción, hoy venís con algo parecido, Marcela. Sí, te vamos a contar cómo los subsidios en transporte terminaban en bolsos escondidos en un garage de la ciudad de Buenos Aires. Subsidios, la rueda de la fortuna. Estamos atentos a lo que pasó en el móvil de TN en el Instituto Patria. Tenemos esta investigación oficial. Está mi viejo Alfredo Leuco. Así comienza Ya Somos Grandes. Ya Somos Grandes es presentado por ContenésLugar.com, la plataforma de auto compartido para empresas. Ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Muy bien, aquí estamos presentando este informe. Esta investigación especial que hizo la producción de Ya Somos Grandes es muy impresionante porque tiene que ver con lo que te decía. Son seis momentos. Seis momentos donde el relato y los bolsos se conectan. Decíamos de alguna manera, ¿no? Bolsos de día, relato de noche. Relato de noche, bolsos de día. Los mismos días en los que Cristina decía que estaban trabajando por un país mejor, que estaban trabajando por la igualdad de los argentinos, que estaban tratando de generar mayores niveles sociales, mejores igualdades en la República Argentina, estaban cobrando bolsos con dinero. Los mismos días, las mismas semanas y las cifras son impresionantes. Es una investigación especial que hemos hecho para el día de hoy. Además, las joyas ocultas de Cristina. ¿Cuáles son las joyas que tiene Cristina? ¿Cuántos salen? ¿Por qué nunca las declaró? ¿Las puede encontrar Bonadio en los allanamientos? En un ratito, pero quiero empezar con esto. El informe de hoy. La primera situación, y quiero que me sigan con este relato. Bueno, estamos hablando de cuando Cristina vetó el 82% móvil. ¿Se acuerdan ustedes que hubo muchísima discusión en la República Argentina con el 82% móvil, si los jubilados lo merecían o no lo merecían? Cristina, después de que se aprobara la ley en el Congreso, decidió vetarlo. Escuchen, por favor, el discurso de Cristina. Yo después les cuento qué pasaba con los bolsos ese día. He vetado esta ley de quiebra que ayer sancionó el Parlamento. Porque tengo mucha responsabilidad. Son 40 millones de personas que dependen de las cosas que hagamos quienes tenemos responsabilidad en el Estado. Basta de estafar al Estado. Basta. Basta. Yo no soy tonta. Esto de gente que tiene experiencia legislativa, que han gobernado provincias, que son titulares de partidos, digan, bueno, no importa, alcanzaré este año y luego vamos a ver cómo se financia, me suena demasiado ingenuo. ¿Escucharon que en un momento dijo basta de defraudar al Estado, Cristina, cuando vetaba el 82% móvil? Basta de defraudar al Estado. ¿Saben lo que pasaba ese día? Y quiero, por favor, que vayamos mostrando los cuadernos de Centeno, porque en eso se trata. Ver el discurso de Cristina, ver lo que decía la expresidenta en ese momento y ver lo que decía de ese mismo día, de esa misma semana, los cuadernos de Centeno. Mientras Cristina vetaba el 82% móvil y pedía, por favor, basta de estafar al Estado, ese momento, en ese día, Centeno cuenta que le llevó a Barata y al azarte 3 millones de dólares. Mientras vetaba el 82% móvil y pedía que se deje de estafar al Estado, cobraban, según cuenta Centeno en los cuadernos, dinero que le fue entregado a Daniel Muñoz, el secretario fallecido de los Kirchner, 3 millones de dólares. Ahí está, este es el fragmento del cuaderno de Centeno, donde cuenta que exactamente el mismo día, en las mismas horas, en las cuales Cristina decía, a esta altura creo con cierta hipocresía, que había que dejar de robar con el Estado, se quedaban con 3 millones de dólares en efectivo, producto de la compra de la obra pública, producto de la coima en la obra pública y de la negociación con la obra pública. Esta es solamente una, ¿eh? Nosotros conseguimos 6, pero hay un montón. Fue lo que pudimos recabar en esta semana de trabajo, intenso trabajo que estuvimos haciendo. La segunda es increíble también. La segunda tiene que ver con la negociación con el Club de París. ¿Se acuerdan ustedes que en aquel momento, Axel Kicillof dijo que iba a ir a negociar con el Club de París? Y finalmente le terminamos pagando el doble de lo que deberíamos haber pagado, todo en efectivo y de una sola vez. Bueno, Cristina se refería a esto. Veamos a Cristina y después te mostramos qué pasaba ese día. Mirala. Club de París, con quien teníamos y manteníamos una deuda que fue defaulteada también, como fue toda la deuda soberana argentina en el año 2001, ha accedido a la posición argentina de negociar la deuda que mantenemos sin la intervención del Fondo Monetario Internacional. Todos ustedes saben que la reglamentación del Club de París exige la participación con planes por parte del Fondo Monetario. Finalmente el Club ha accedido a hacerlo y también es bueno recalcar que en esa negociación no hay comisiones, ni bancos, ni empresas, ni asesores. Es interesante este punto, ¿no? Varias cosas. Primero ella dice, el Club de París aceptó las condiciones de Argentina. ¿Saben cuáles fueron las condiciones de Argentina? Pagar el doble de lo que correspondía. Y no lo dice un economista de Mauricio Macri, lo dice Aldo Pignanelli, que trabaja con Sergio Massa y que es recontra crítico del gobierno de Macri. El kirchnerismo le pagó el doble al Club de París por esa deuda. Bueno, lo que cuentan los cuadernos de Centeno, si quieren los podemos ir viendo a modo de ilustración, es que cuatro días más tarde, cuatro días más tarde de que anunciaba este perjuicio a los fondos públicos pagándole el doble de lo que correspondía al Club de París, en la Valle 462, donde están las oficinas de electroingeniería, Centeno cuenta que le estaban entregando un bolso, lo tienen ahí en pantalla, con 380 mil dólares. En simultáneo, ¿entienden? En simultáneo. Cristina decía esto y en simultáneo llegaban bolsos, por supuesto con el mismo esquema, a través de Roberto Barata, a través de Daniel Muñoz. En este caso había un bolso con 380 mil dólares y después dice el mismo día, cuatro días después del video que veíamos recién de Cristina, el propio Centeno, que fueron a retirar más dinero a la Valle 462, pero que en ese caso no pudo saber cuánto era. Así que estamos hablando de por lo menos, por lo menos, 380 mil dólares en ese momento. La que viene para mí es una de las peores, es una de las más indignantes, porque tiene que ver con la pobreza en la Argentina. ¿Ustedes se acuerdan la famosa frase de Aníbal Fernández de que en Argentina había menos pobres que en Alemania? Surge justamente de este discurso que vamos a ver ahora de Cristina, que frente a la FAO de la Organización de Naciones Unidas, dijo con total descaro que la pobreza en la Argentina era apenas del 1,5%, que la indigencia también era muy baja. Ahí van a escuchar a Cristina, por supuesto, esto no era cierto, la pobreza estaba cerca del 30%, pero después les voy a mostrar cuánta plata cobraba mientras decía esto. Primero escuchala. Lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. Que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. Y convertirnos en uno de los países más igualitarios. Ahí está, pobreza menos del 5% y también la indigencia muchísimo más baja. Ese mismo día, mientras Cristina decía que la pobreza era menos del 5%, Centeno cuenta en los cuadernos que retiró 250.000 dólares primero y 1.250.000 dólares después. Mientras Cristina mentía en la ONU, mentía a nivel internacional con los números de la pobreza, cobraba ese mismo día y al día siguiente un millón 500.000 dólares según cuentan los cuadernos de Centeno y según consta en la investigación judicial. El mismo día que nos engañaban con la pobreza estaban cobrando un millón y medio de dólares. El que viene, el cuarto episodio, el cuarto momento que queremos contarte, tiene que ver con otra costumbre, muy de Cristina y muy de Néstor también, que era siempre coquetear con las figuras históricas, con los próceres de la Argentina. Alguno hasta se atrevió a comparar a Néstor con San Martín. Mi viejo que está acá hoy de invitado, Alfredo Leuco, hizo una columna en su momento comparando de verdad a Néstor con San Martín. Bueno, en este caso Cristina dice que hay que honrar a los próceres. Escuchala y después te cuento lo que hacían mientras nos decían que honremos a los próceres. Dale. Hoy vengo aquí en nombre de todos los argentinos a rendir homenaje al nacimiento de la patria y a los próceres que la construyeron. Quisimos hacerlo aquí en Salta, al pie del monumento de don Martín Miguel de Güemes, combatiente de la emancipación nacional en la vanguardia de la patria. Es él el símbolo de la historia, de nuestra historia, la de lo que elegimos luchar por la liberación de la patria y la dignidad del pueblo. Les cuento. Mientras Cristina decía honremos a los próceres, homenajeémoslo construyendo un país diferente, Centeno contaba en el cuaderno. Lo llevé al licenciado al edificio de Tecina a encontrarse con Héctor. Le dio el bolso y lo llevé al licenciado a su departamento. Luego, a las 14, lo llevé al subsuelo de un hotel en Esmeralda, al 1300, y lo llevé a Sudepto. A las 16, fuimos a dejar los bolsos Uruguay al 1300, a Daniel Muñoz y fuimos al ministerio. Mientras Cristina decía honremos a los próceres construyendo un país diferente. No suelo hacer esto, esta es la parte del monólogo, es la parte de comienzo del programa, pero quiero preguntarte, Pal, alguna reflexión de esto que estamos viendo y te anticipo que las tres que vienen son peores todavía. Es realmente vergonzoso no solamente la manera en la que han robado. A esta altura, Cristina es la mujer más corrupta de la historia argentina y es una prócer negativa. Es una prócer tóxica. La vamos a recordar por los tiempos de los tiempos, en los libros de historia. Cristina no va a aparecer ni como San Martín ni como Belgrano, sino va a aparecer como lo que es una bandida jefa de una asociación ilícita que saqueó al Estado y que encabezó un sistema de corrupción y de recaudación ilegal nunca visto en la historia de la Argentina y que compite, como bien dijiste el jueves pasado, entre los más importantes del mundo. Mira, vos sabés que me das el pie como si te hubiera ensayado porque dijiste sistema de corrupción. Y en el próximo video, en el próximo momento que queremos mostrarte, está Cristina justamente encabezando un acto con la Cámara Argentina de la Construcción, con los responsables, con los corresponsables de este sistema de saqueo al Estado que había en la República Argentina. ¿Saben a quién saluda de arranque? A Carlos Wagner, al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, hombre que ahora es arrepentido y que le involucró muchísimo. Miren a Cristina, miren a los personajes con los que estaba y después les cuento qué bolsos llegaban. Señor presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, señores gobernadores, señor secretario general de la UOCRA, señores y señoras empresarias, recién Enrique me decía que necesitamos fuerte. Lo que pasa es que cuando entro a un lugar que tiene tanto que ver con la construcción, con la infraestructura, con la obra pública, con la cual estoy ligada y estábamos ambos ligados desde que tuvimos responsabilidades institucionales, desde que él fue intendente por el gobernador de la provincia de Santa Cruz y no fue presidente y pudimos comprobar lo dinamizador, lo generador de puestos de trabajo, de bienestar para una sociedad, para una ciudad, para una provincia que era la obra pública. ¿No es increíble? Dice cuando con él, en aquel momento le decía él a Néstor Kirchner, ¿se acuerdan? Con él estuvimos siempre ligados a la obra pública. Vaya si estuvieron ligados a la obra pública. ¿Vieron la mesa? ¿Vieron la mesa que encabezaba el tape? Fíjense, ahí estamos viendo la mesa. La mitad están presos, la otra mitad están procesados, la otra están arrepentidos. El que está ahí al lado de Gioja es Carlos Wagner, ¿eh? El que está al lado es Amado Vudú. Digo, están todos investigados, algunos procesados, algunos presos y algunos arrepentidos en esa mesa que presentaba Cristina. Pero no es todo. No solamente estaba presentando esa mesa que es la mesa de la complicidad, la mesa de la Cámara Argentina de la Construcción, sino que además cuenta Centeno en los cuadernos que al día siguiente, el 24 de noviembre del año 2010, al día siguiente de lo que veíamos recién, dice, del ministerio lo llevé al licenciado de Maipú. Ahí lo esperaba Mario y subí al auto y le entregó un bolso con 200 mil dólares. Luego Mario se bajó, dos cuadras más y lo traje al licenciado al ministerio. Dos días después, dice, del ministerio lo llevé al licenciado y a Nelson a la valle a retirar un retorno, según él decía, por teléfono. Bajé con Nelson, a los 20 minutos regresaron y lo llevé al departamento del licenciado Barata donde él se quedó y nosotros, Nelson y yo, nos quedamos en el auto. Y a las 20, bajó el licenciado y lo despidió a Nelson. A él lo llevé al masajeador en Cabildo y General Paz. Al masajeador, sí, así dice el cuaderno de Centeno. Ese mismo día, Cristina estaba, el día anterior, con todos los empresarios que le daban los retornos a la obra pública y decía, nosotros con él, con Néstor, desde que él era gobernador en Santa Cruz que estamos ligados a la obra pública y la obra pública trae tanto bienestar, sí, claro, está claro el bienestar que traía a la obra pública, a ellos mismos, a los que participaban de este negociado y de esta maniobra a gran escala que había en la República Argentina. Y el último, y después vamos a contarte lo de las joyas de Cristina que también es muy impactante. Este es claramente el más cruel de todos. Acá yo creo que sí hay cierta crueldad en la simultaneidad de las cosas. El 29 de julio del año 2009, Cristina Fernández de Kirchner por cadena nacional, entonces presidenta, anunciaba el acuerdo para establecer el salario mínimo vital y móvil en 1.500 pesos. En 1.500 pesos. Vean a Cristina y se van a dar cuenta de cuánto cobraba mientras a la gente le aumentaban a 1.500 pesos. Ayer debo decir que participé de un evento que considero también muy importante, un evento que se viene realizando desde hace seis años y que es la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil del Empleo y que realmente me sentí muy bien porque finalmente luego de un día de mucha discusión entre el sector laboral y el sector empresarial se pudo arribar a un acuerdo de salario mínimo vital y móvil de 1.500 pesos. Miren el cuaderno, por favor. El salario mínimo en 1.500 pesos, ¿eh? El 29 de julio del 2009. Ese mismo día, literalmente ese mismo día, Centeno cuenta que le entregaron un bulto que medía 45 por 30 por 30 y al día siguiente, el 30 de julio, a las 20.40, cuenta que recibieron 2.400.000 dólares. 2.400.000 dólares recibieron en bolsos el mismo día que se anunciaba por cadena nacional que el salario mínimo vital y móvil se establecía en 1.500 pesos. 1.500 pesos, el salario mínimo, 2.400.000 dólares, los bolsos y la coima que se cobraba en esa fecha según relatan los cuadernos de Centeno. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué se puede decir? ¿Qué podemos mirar? Creo que es exactamente la negación de lo que proclamaban. Se llenaban la boca hablando de los pobres, de la justicia social, de los derechos humanos. Han violado absolutamente todas las palabras y los términos sagrados de la política porque la justicia social es un valor que todo partido político decente quiere llevar adelante, igualar las condiciones para que haya más igualdad social, defender los derechos humanos hicieron absolutamente todo lo contrario. Venían a distribuir la riqueza y se la llevaron en los bolsos para sus amigos, para sus cómplices, para sus familiares. Es atroz. La verdad que no solamente la indignidad del robo y la indignidad de la corrupción, sino ese relato mentiroso de querernos hacer creer que eran revolucionarios y eran unos ladrones de cuarta. Muy bien. Hoy a la tarde, acá en la pantalla de TN, escuchaba la senadora Sagasti decir que tenían miedo por la integridad física de Cristina. Antes, la senadora con fueros Cristina Kirchner había dicho en su carta, donde se acuerdan, le pedía exigencias al juez Bonadio que si encontraran joyas, por favor, que el juez no se las llevara porque si había joyas eran de uso personal. Las joyas de Cristina no son un tema menor. Cristina lo puso como en chiste, como irónicamente, en una situación en la cual, no sé si entraba la ironía, pero dijo Cristina, si encuentran lingotes de oro que se los lleven, pero si encuentran collares son de uso personal. Mentira. Si encuentran collares la justicia se lo podría llevar. ¿Saben por qué? Porque en el año 2014 la legisladora Graciela Ocaña hizo una denuncia por las joyas ocultas de Cristina. Joyas que ahora estás viendo en pantalla y que cada una tiene un precio y cada una tiene una explicación. Y te la voy a contar porque es muy impresionante. Según la investigación que se hizo en su momento, una serie de investigación que hizo también por aquel tiempo la revista Noticias, hay por lo menos diez collares de perlas distintos que tiene Cristina. Diez collares de perlas distintos. Esos diez collares ella los usaba con total naturalidad en cadenas nacionales, en actos. Incluso cuando inauguraba formaciones de trenes, cuando inauguró la formación ferroviaria del tren San Martín, por ejemplo, tenía en su cuello un collar de perlas doradas que costaba cerca de ochenta mil dólares. Un ejemplo nada más. Estamos hablando de que cada uno de esos collares costaba entre ochenta y cien mil dólares. Estamos hablando también, además de los collares, de un Rolex, un Rolex Presidente, un reloj que Cristina siempre le gusta usar, ahí lo estaban viendo, de un valor aproximado de veinte mil dólares. También un reloj muy pero muy caro. Y por supuesto, el delito no es tener joyas caras siempre y cuando uno pueda justificar cómo se pagó, sino que además de todo, la expresidenta de la nación, que no quiere que se lleven las joyas que tiene en la casa, nunca las declaró. Nunca en sus declaraciones juradas figuraban esas joyas que ella efectivamente tenía y utilizaba. Y eso por supuesto es un delito porque los objetos suntuarios como las piedras preciosas, las perlas naturales, o de cultivo o las alhajas tienen que estar declaradas en la declaración patrimonial que hacen todos los dirigentes políticos. Vamos más a fondo. ¿Puede Cristina decir que esos collares, esos anillos, esos relojes que estamos viendo no eran de ella sino que se los prestaron? La verdad es que no, no puede decir eso. ¿Por qué? Porque los usó muchas veces inclusive en años diferentes. Por ejemplo, ese collar de perlas doradas que yo les contaba recién y veíamos hace un ratito en pantalla, lo usó en mayo del 2008, en abril del 2009, en diciembre del 2013 y en marzo del 2014 por lo menos. Y además, acá hay algo importante. Cuando se trata de muebles no registrables, por ejemplo, en este caso, joyas, no estoy hablando ni de casas ni de autos, sino de esos bienes que no tienen un registro público, ¿qué se considera? Que posesión vale título. Entonces, si vos los tenés durante muchos años, la justicia considera que son tuyos, que vos los tenés. Esa posesión genera que la justicia lo considere como tenencia, como título. Efectivamente, Cristina tenía esto y nunca lo declaró. Simplemente, dos ejemplos. El collar que yo les contaba de perlas doradas. en ese momento, cuando Cristina inauguró la formación del Tren San Martín y tenía el collar de perlas doradas, el valor del collar equivalía a 20 sueldos de la presidenta en ese momento. Su collar equivalía a 20 sueldos de los que cobraba como presidenta de la nación. Y otros collares que también los hemos visto de los preferidos de la expresidenta de la nación, que se llama South Sea, el modelo, Mar del Sur, es un collar de perlas blancas que tiene además un cierre de oro y brillantes y cuesta casi 120 mil dólares. Los usó también en junio del 2014. Así que, la verdad es que si el juez Buenadío encontrara joyas en el departamento de Recoleta donde vive Cristina ahora en Junkario, Uruguay, tranquilamente lo podría llevar y lo podría utilizar como parte de la prueba. Comenzamos este programa. Ahora sí está mi viejo, está Alfredo Leuco, aquí invitado. Están Santiago Fioritti, Marcela Pagano, muchos temas para hablar. Están además los móviles de TN aguardando cualquier novedad con el paradero de Cristina. Salió hace un ratito del Instituto Patria. Está llegando en algún momento a alguna de las dos casas. Puede ser lo más probable, según contaban Nico y Luciana, sea a la casa de la hija. Así que vamos a estar informándote absolutamente todo lo que pase aquí en la pantalla caliente de todo Noticias. Alfredo Leuco, ahora sí, oficialmente. ¿Este es el escándalo de corrupción más importante, por lo menos, desde el regreso a la democracia? Sin lugar a dudas, de todos los tiempos. Yo creo que es en la Argentina de todos los tiempos y a nivel mundial. Es muy difícil encontrar algo semejante en cuanto al nivel de extensión territorial, de profundidad, de sistematicidad, de cómo se había organizado todo el mundo, ya sabe, a esta altura, las distintas unidades de negocio, sucios, entre comillas, todo lo que tenía que ver con los peajes de Venezuela, Uberti, todo lo que tenía que ver con el transporte Ricardo Jaime, todo lo que tenía que ver con la obra pública, José López, lo que tenía que ver con la energía barata, todo a la patrona del mal. Todas las valijas le llegaban a la patrona del mal y antes al patrón del mal. Es realmente impresionante y a veces uno no puede creer porque vamos de ideología, de pensamiento político podemos discutir. Ahora, hay hechos... Está bien discutir además, de eso se trata la democracia. Está muy bien y bárbaro. Ahora, hay hechos que son evidentes de un latrocinio, de la existencia de una cleptocracia de más de 12 años sistemática que a esta altura me parece que el país, que Argentina, que los argentinos que se rompen el lomo laburando todos los días merecen que cada uno pague por lo que hizo y bueno, a través de Ernesto Clárez, a través de Lázaro Báez, a través de distintas posibilidades que se recupere parte de ese dinero que tanto necesita. Que vuelva la plata. En un rato, Santiago Fiolitti nos cuenta quiénes no pueden dormir, cuáles son los funcionarios políticos que saben que van a ser nombrados en la causa porque saben que tuvieron que ver y no pueden dormir literalmente, en algunos casos, preocupados por lo que puede ocurrir con este escándalo de corrupción. Y Marcela Pagano también. ¿Cómo era el mecanismo, la rueda de la fortuna con el curro de los subsidios al transporte? Otra caja, piensen que ahora estamos hablando de obra pública y energía. Hay otra caja monumental, bestial, sideral, que tiene que ver también con el transporte. En un rato te lo vamos a estar contando. Quiero ir al análisis político con mi viejo, pero quiero que nos dé el puntapié inicial para esto. las declaraciones ayer de Pichetto en el Senado. Vos sabés que Pichetto fue muy duro contra Cristina, una fractura expuesta directamente allí en el Senado mientras se discutía el tema del desafuero. Fijate este cruce tremendo, histórico, diría yo, después quiero tu opinión, Pa, entre Pichetto y Cristina. Yo voy a ser la primera senadora allanada, fui la primera presidenta mujer y fui también la primera senadora expulsada del bloque oficialista. como era vocación de hacer cosas inéditas. Sería conveniente que cuando me toca hablar a mí la señora senadora se quede en el recinto. Somos todos hombres y mujeres grandes, ¿qué me van a decir mirándome a los ojos que realmente creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo en serio la verdad? Quédese tranquila que seguramente usted va a poder ser candidata en el año 2019, no se haga problema. ¿creen que yo soy el obstáculo para llegar no sé a dónde? Miren, quiero ser sincera, si mañana o este momento un rayo me partiera y de mí quedaran solamente esparacidas las cenizas, hay algunos que no llegarían igual nunca por el voto popular a presidente. Lo lamento, pero no soy yo el problema, señora presidenta. No me van a hacer arrepentir si creen que con los bonadíos con los desafueros me voy a arrepentir no, no me arrepiento de nada de lo que hice. Muy bien, ya vamos, sé con la información y con el análisis que tiene mi viejo con respecto a esto que veíamos, pero hay una información de último momento que tiene que ver con Cristina Kirchner, Santiago. Así es, Diego, Cristina Kirchner ya está en la casa de su hija Florencia Kirchner, acá muy cerca del canal, en la calle San José en Constitución, un departamento, un semipiso de 200 metros donde Cristina va a pasar la noche y mañana tal vez vuelve a su casa de Recoleta. Muy bien, es importante esto que está contando Santiago Fioritis, información que acaba de ocurrir de último momento, ya estaremos con el móvil por supuesto allí en el lugar, pero ¿por qué es importante? Porque tiene un valor político que Cristina no regrese a su casa, es lo que decía la senadora Sagasti hoy temprano aquí en TN, el discurso del kirchnerismo del Frente para la Victoria es que temen por la integridad física de Cristina, algo que en principio parece inviable o parece medio alocado, delirante, sin embargo... Cristina tiene custodia, por supuesto, custodia y muy frondosa y pagada además por el Estado argentino, esa es la casa de Cristina, allí no duerme Cristina, allí todavía está el procedimiento judicial. ¿Qué análisis político se puede hacer de esta declaración de Álvarez Sagasti diciendo que temen por la vida de Cristina y de esta pelea feroz entre Pichetto y Cristina? No, el tema de la victimización, obviamente la senadora de la Cámpora lo que hace es profundizar el mecanismo de victimización de Cristina, Cristina ha ido cayendo en su imagen, en su capacidad política sin lugar a dudas y básicamente es por su propia culpa, es por que está pagando frente a la opinión pública todo lo que ha hecho y desde el punto de vista de la pelea con Miguel Ángel Pichetto también me parece que es un dato muy negativo para el propio peronismo porque no le encuentran en la vuelta cómo desembarazarse de Cristina para tratar de generar una nueva variante, una variante republicana, una variante novedosa, creativa, joven. Vos fíjate que en las declaraciones de José López en las que ya se conocen de estas últimas horas hay cuestiones gravísimas. Primero, no solo que involucra a la Cámpora y involucra a Máximo Kirchner con toda contundencia. ¿Quién información Santiago? Segundo, seguramente Santiago tiene mejor información que yo, 91, más de 90 intendentes, intendentes, la estructura bonaerense que lo sustenta. Son datos brutales, son datos muy fuertes. No puede decir Cristina que este señor era un funcionario de cuarta como dijo de Huberti. Todo eso genera en el peronismo una imposibilidad de que tengan electoralmente una lista única por ejemplo y eso es la gran preocupación política pero el peronismo... ¿Te imaginás cómo se puede resolver eso? ¿Te imaginás cómo es la salida que tiene el peronismo? Hoy hablaba temprano en la radio con Juan Manuel Urtubey gobernador de Salta y él directamente ya cortó total relación hace ya varios meses pero directamente dice al aire que él cree que hay que quitarle los fueros y que tiene que quedar detenida. Hoy se conoció una encuesta muy interesante que hasta ahora no se había hecho que es la imagen positiva y negativa de los gobernadores. Quien mayor imagen positiva tiene en la Argentina bueno es obvio que es María Eugenia Vidal pero después está Horacio Rodríguez Larreta después está y hay dos peronistas en realidad tres pero dos peronistas que están muy arriba segundo por ejemplo está el gobernador de Córdoba Juan Eschiariti Córdoba fue tal vez la más perjudicada en la provincia peronista por el cristinismo lo atacaron muchísimo y Eschiariti es uno de los que también toma distancia con prudencia es un hombre razonable y también aparece Urtubey de Salta el otro es un un gobernador extraño es un caso raro de la política que es Rodríguez Sá por supuesto que está bien mide bien todo y nada al mismo tiempo y después están entre los que tienen más imagen positiva que negativa están dos radicales el mendocino y presidente del radicalismo Correjo y obviamente Gerardo Morales de Jujuy ahí hay datos hacia donde están mirando los peronistas que en la provincia saben quién gobierna Eschiariti Urtubey si querés Rodríguez Sá aunque últimamente se ha acercado a Cristina y eso es como no acompañarla hasta la puerta del cementerio político como dicen en el perónimo es enterrarse junto a ella recién decíamos que Cristina no duerme en su casa no duerme en Juncal que duerme con su hija aquí en Constitución en el barrio de Constitución y hay otros que no duermen en este caso porque están preocupados Santiago contámelo por favor exactamente bueno vení contámelo que se conocieron después de las exposiciones que hicieron frente a Bonadio dejaron expuestos por ejemplo a los líderes de la cámpora que parecían siempre por afuera del sistema de corrupción Máximo Kirchner que ya tiene problemas para explicar su patrimonio es el hombre que fue apuntalado por Martín Larraburu Larraburu es el secretario era el secretario privado de Juan Manuel Abel Medina o sea Larraburu cuando menciona nosotros contamos aquí en exclusiva lo que tenían esos pendrives lo menciona Máximo menciona la cámpora por primera vez la cámpora aparece en una causa de corrupción exactamente todos estos señores Andrés Larroque por ejemplo un hombre muy activo un hombre que organizaba los actos de Cristina Hernán Reibel José Otavis bueno todos los conductores de la cámpora hoy están muy preocupados qué va a hacer de su futuro perdoname a ver si me equivoco corregime Santi Marce mi viejo también Hernán Reibel Mayer y Rodrigo Rodra Rodríguez no eran los que manejaban además la publicidad oficial los que repartían con discrecionalidad la pauta totalmente por eso es importante el testimonio de Larraburu que era un hombre muy cercano a Val Medina que era el hombre que tenía a su cargo el relato el hombre que controlaba por ejemplo 678 muy bien estas personas entonces están preocupadas no duermen bueno Otavis directamente aparece en las planillas Otavis está más que complicado algunos aparecen con nombre y otros directamente con las iniciales pero Larraburu especificó en su declaración quiénes eran qué más a ver qué otros están preocupados quiénes otros no duermen hay gobernadores hay intendentes hay gobernadores actuales por ejemplo Gilvin Fran un hombre que está en su provincia en Formosa desde el año 1995 y que tenía íntimo vínculo con Néstor I y después con Cristina también el radical Zamora radical K fue uno de los primeros que se acercó al kirchnerismo radical K que hoy gobierna Santiago del Estero también está salpicado por el escándalo impresionante y intendentes qué pasa con los intendentes bueno los intendentes tu viejo hablaba recién de 91 intendentes ahora me contás porque hay más gobernadores ¿no? sí bueno ex gobernadores en el caso de Eduardo Fellner que fue presidente del PJ que gobernó Jujuy José Alperovich otro hombre muy vinculado con Néstor y con Cristina y Jorge Capitan Lynch que además de ser gobernador fue gobernador de Chaco ahora es intendente de resistencia fue jefe de gabinete claro ahora entiendo el enojo de Alperovich ayer en el Senado entonces porque claro antes era gobernador ahora es senador y ayer estaba muy enojado con que se le investigara a Cristina con que se la llanara con que se estuviera discutiendo eso en el Congreso no quieren que la investigación avance claro porque están y niegan todo preocupados están muy preocupados no sé si no duermen Alperovich porque la verdad que le hemos conocido varios desatinos pero evidentemente está en una posición muy incómoda muy incómoda e intendentes me estás diciendo y te interrumpí sí intendentes hay un intendente que se desprenden de esta causa que tienen que ver con otra causa pero tienen relación la mayoría son bonaerenses y dentro de los intendentes te voy a dar un nombre que es el intendente de Castelli que hizo viviendas populares en su municipio en Castelli ¿sabes como le puso? ¿cómo le puso? Julio De Vido al barrio le puso Julio De Vido el barrio se llama Julio De Vido o sea ni Néstor Kirchner ya directamente Julio De Vido exactamente Julio De Vido ¿qué pasa con esto? ¿cómo se sale de acá? al zoológico le habían puesto mono mini cheli al zoológico le habían puesto que estuvo prófugo un año estuvo prófugo un año y ahora lo que contaba allí nuestro compañero Nacho Otero que también está involucrado en la apropiación de una empresa en Santa Cruz la verdad que a esta altura Diego lo único que uno puede pretender es que la justicia se maneje con toda libertad a veces me cuesta comprender la posición de algunos abogados algunos abogados como el doctor Veraldi del estudio del doctor Arlanian que son gente que desde el punto de vista técnico es muy buena de mucho prestigio y de excelencia pero que se empecinan en deformar la realidad para tratar de defender lo indefendible a esta altura yo creo que a Cristina lo que le queda es bajar un poquito su nivel de discurso es más ella dice no me van a hacer arrepentir ella le queda un argumento que es el argumento de los 70 hoy merodio por ese argumento cuando dijo el tema de los desaparecidos que se la bancaban y que no nos podían quebrar etcétera etcétera que es decir que en realidad ese era un dinero para la revolución era un dinero para la liberación no era para ello era robarle a los ricos con 36 mil millones de dólares en la revolución rusa la china la cubana todas juntas y en realidad lo que está ocurriendo es una revolución de la ética con la gente en la calle reclamando que devuelvan el dinero reclamando la ley de extinción de dominio la verdadera no la que aprobaron en el senado que es una cosa vergonzosa así que me parece que el único argumento que le queda es el argumento ideológico de los 70 que tampoco es cierto tampoco es reconocible pero a esta altura no se puede negar lo innegable que aparece por todos lados con certeza te quiero preguntar para después la pausa como te imaginás una elección Cristina versus Macri si Macri tiene o no tiene que ser candidato a presidente el año que viene en las elecciones si no es Macri quien puede ser todo el análisis político que tiene que ver con esta causa de corrupción y atención porque vamos a tener vamos a tener otra caja otra caja otra bolsa otro bolsón de corrupción en la República Argentina que te queremos adelantar algo antes para que vayas viendo de qué se trata hasta ahora veíamos obra pública veíamos energía y hoy vamos a hablar con Marcela Pagano con esta rueda de la fortuna que gira y todo vamos a hablar del curro con los subsidios al transporte como era el mecanismo los subsidios llegaban digamos en un depósito en blanco como es que terminaban en bolsos escondidos en un garage en la ciudad de Buenos Aires te lo contamos después de la pausa en un ratito señores todo eso no te vayas sigue por mucho tiempo más ya somos grandes dale llega hasta usted señores la danza la danza de la fortuna que buen programa producido por el gran Chacho Cordone bueno estamos aquí con la rueda de la fortuna el curro de los subsidios con el transporte contanos bueno vamos a mostrarte como era no vamos a graficar así porque era una verdadera fortuna gira la rueda me vuelvo loco si gira quise hacer desde hoy esto a ver vamos arranca la rueda muy bien vamos todavía que lindo divino bueno claro vamos a hablar de los subsidios al transporte entonces tomamos dos ejes un gran curro colectivos ¿sabes que se tomaba para determinar los subsidios de los colectivos? una declaración jurada que era la declaración de cuantos pasajeros habían transportado es decir que cada empresa decía lo que había transportado y en función de eso se designaba el subsidio o sea la línea Leuco por ahí decía que había llevado a 5000 pasajeros y en realidad había llevado a 300 incomprobable incomprobable de declaración jurada no existía la SUV no se había instrumentado todavía y bueno esto es lo que pasaba y con el caso de los trenes se tomaba en los balances lo que se denomina el costo de explotación es decir cuánto cuesta poner en marcha un tren para transportar a determinada cantidad de pasajeros más o menos lo mismo ¿no? porque los costos se podían inflar de hecho es lo que te vamos a mostrar ahora porque esta rueda sigue girando sigue girando la rueda a ver vamos todavía gira la rueda ¿vos te acordás de la declaración que contamos el otro día? Aldo Rollo titular del grupo Rollo titular a su vez este grupo de la empresa Metrovías que tenía a cargo todo lo que era el transporte de pasajeros de subte y además la línea de tren Urquiza tomando esa declaración nos ceñimos a confiar en lo que decía este empresario que hablaba de cómo era el mecanismo de las coimas esa empresa una de las principales empresas había recibido hasta el año 2009 2003 2009 491 millones de dólares en materia de subsidios es solo un ejemplo un ejemplo esos 491 millones de dólares según el empresario que declaró y que ahora está afuera de la empresa por propia voluntad para no terminar de hundir la imagen del grupo empresario bueno ese dinero era depositado en el banco porque era dinero blanco era dinero que el Estado eran subsidios del Estado era plata blanca ¿sabes cuándo se depositaba ese dinero? ¿cuándo? el tercer día hábil del mes porque había que pagar supuestamente los salarios de los empleados así que en tiempo y forma esos subsidios entre otros costos saneaban el costo laboral ahora no era el único costo porque de acá de acá salía y vamos al siguiente paso de la rueda bueno según la declaración del empresario entre el 3 y el 5% de esa maquinaria de subsidios iba a parar a lo que eran otros gastos así lo llamaban dentro de los estados contables de la empresa o COIMAS como se dice literalmente en el vocabulario popular en términos reales lo que significó que esta empresa pagó solo una empresa una empresa pagó 20 millones de dólares en concepto de COIMAS increíble 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 hay más ruedita a ver seguimos con la rueda la última y claro 20 millones de dólares es un montón de billetes que hacemos con eso bueno había que retirarlo del banco había que inflar los gastos ese efectivo se ponía en determinada cantidad de bolsos y que hacían con eso lo subían a autos y determinados choferes indicados por el ministro en ese momento a cargo del área de transporte Ricardo Jaime tenía que ir a recolectarlos y en donde se hacía ese pase de manos entre el chofer del empresario y el chofer de Jaime bueno en algunos llegamos a contar 5 que nos han contado 5 garage 5 estacionamientos de la ciudad de Buenos Aires uno de ellos muy cerca de la Casa Rosada muy oscurito y muy de película el lugar donde se hacía todo se llevaba y se iba el chofer con el bol increíble el mecanismo de la corrupción una vez más aquí en Ya Somos Grandes por Marcela Pagano en un rato si Leuco se anima Leuco Grande hacemos el caro seca atención con el caro seca Alfredo Leuco no te vayas ahí está señores y con Soy Cordobés se viene el último bloque aquí de Ya Somos Grandes se anima Alfredo Leuco al caro seca de Ya Somos Grandes y además lo hicimos parar lo hicimos laburar el día de hoy a mi padre así que arrancamos con este caro seca el primero de todos difícil boca o talleres de Córdoba cuando estoy con mayor con mi viejo soy de talleres cuando estoy con Diego soy de boca los dos y si juegan entre sí mi primer equipo de la infancia es talleres de Córdoba no no me esperaba esa respuesta pensé que me ibas a decir boca bueno pasamos a la próxima señores atención Emanuel Ginóbili o Lionel Messi de acá a la luna Emanuel Ginóbili para mi es el deportista más importante de la historia argentina Emanuel Ginóbili así que lo admiro es un ejemplo para todos y Messi me parece un extraordinario jugador pero todavía en la selección no rindió Alfredo Leuco jugó al básquet jugó en la selección cordobesa de básquet juvenil así como lo ven jugaba al básquet podría haber sido un Ginóbili pero no lo fue atención musical esta señores la mona Jiménez o el polaco Goyeneche no me gustan muchísimo los dos pero el polaco es para momentos de tranquilidad en tu casa pero para bailar las cosas festivas la mona Jiménez no tiene precio muy bien es cuartetero es cuartetero mi viejo no es pose esta es capciosa a ver vino a ver si vino vino o ferné te contesto la verdad la verdad en el asado vino y al final ferné para hacer la digestión pero principalmente depende del anunciante para hacer la digestión depende del anunciante depende del oficial nunca me imaginé que voy a decir esto nos ponemos serios difícil Néstor o Cristina no los quiero no los quiero ninguno de los dos me parece que han sido dos personajes nefastos pero si me obligas a que elija uno me quedo con Néstor porque Néstor sabía de política era un ladrón era un autoritario pero un tipo que tenía una cabeza política y a mi me interesa mucho la política Cristina ni eso Cristina tampoco sabe de política chicos párense porque la última es bien mala leche yo creo que nos vamos a pelear una sorpresa además vengan conmigo vengan conmigo vengan conmigo vengan conmigo no sé si el problema va a ser con mi viejo o con el canal Bonelli o Alfano Bonelli o Alfano pero pará Graciel Alfano o Chechu Bonelli no queremos problema con las dos voces no por favor como diría mi filósofo de cabecera Rolo Villar estoy a muerte con las dos muy bien muchas gracias Pai por haber venido gracias la verdad gracias por venir programa especial para nosotros siempre nos gusta mucho y nos emociona poder compartir la pantalla sobre todo de TN después de todo lo que hicimos aquí de los años que laburamos juntos gracias a ustedes por el interés por estar del otro lado gracias Fuego y Sabor por la comida para todo el equipo nos encontramos el jueves que viene a las 22 acá en Ya Somos Grandes donde nació donde nació mi canto chispato en la piano bajo y acordeón así tocaba de honor ritmo de cuarenta y acordeón el tiro de aquí por los pueblos roland ya